Hola amigos, hola amigas, amigos, amiguitos, ahora es una notición, porque hoy no estoy grabando para Katy, ahí lo verán, ahora es el canal de, en la cocina, no, no es en la cocina, cocinando con doña Dina, ya le quiere cambiar de nombre también, un aplauso, cocinando con doña Dina, acá, yo estoy emocionada, porque saben de que comienza la fiesta de Jonathan, verdad, y entonces es una sorpresa, de que acaban iniciando el cumpleaños de Jonathan, yo también voy a iniciar con mi canal, primero Dios, entonces ahorita, yo voy a preparar la bebida del cumpleaños de Jonathan, vamos a hacer una horchata de arroz, al estilo guatemalteco, aquí les voy a enseñar, tenemos ajonjolí, vamos a dorar bien el ajonjolí, tenemos pepita de ayote, canela, tenemos manía, ya peladita, y el arroz, todo esto va doradito, todo, y luego ya lo incorporamos y llevamos a un lugar a molernos, a un molino, entonces ahorita yo voy a iniciar dorando la pepita, acá pueden ver que vamos a poner en un comalito, estoy usando un comal de barro, porque esos comalitos son, son buenos para dorar pepita, y me gusta más, es más suave para dorar, que si pongo y doro en un comal de lata, y me tira todo y me quedo sin pepitas en el comal, se empieza a brincar, me brincan todas las pepitas, salen huyendo, salen huyendo, y entonces me quedo sin pepitas en el comal, entonces ahorita voy a dorar la pepita, vamos a dorar todo por separado, no lo voy a dorar todo junto, sino por separado, primero iniciaré con la pepita, luego inicio dorando más la manía, dorando la jonjolí, la canela, y por último voy a dorar el arroz, esa horchata sale deliciosa cuando uno dora todo, pues ahora que Jonathan no está, dije voy a adelantar la bebida del cumpleaños de Jonathan, porque esto es para la bebida de su cumpleaños, que ya mi hijo estará cumpliendo 23 años, yo muy emocionada y muy agradecida con Dios porque él le ha concedido a mi hijo llegar a 23 años, verdad, y me lo ha guardado, me lo ha protegido de todo peligro, pues es un motivo para darle gracias al señor porque él tiene cuidado de nuestros hijos, yo sé que como padres, todos anhelamos lo mismo para nuestros hijos, verdad, de que estén bien, de que tengan salud y que ellos no les pase nada. vamos a bajarle un poquitito la llama para que no nos esté tronando, porque no truene, porque fácil nos tira todo, pues ahora a mí me va a tocar cocinar, bueno no tan solita, por aquí tengo a mi amiguita todavía, acá tengo a mi amiguita, Elizabeth, pues ella me va a ayudar hoy, ella me va a ayudar hoy, ella está aquí conmigo, está esperando la fiesta de Jonathan, aquí, porque dice que quiere bailar, le encanta, entonces quiere bailar y aún está aquí en casa, vamos a, ella me va a ayudar porque solamente está ella conmigo, aquí, entonces acá vamos a poner la pepita, ya soltó la arva, sí, ya soltó la arva, pero aún le falta, esto no está nada, nada dorado, aún le falta, esto tiene que quedar así morenito, tiene que quedar bastante morenito, no quemado, porque si uno lo quema, sale una horchata amarga, entonces esto solamente es doradita, pero un saludo para todas mis amigas, tengo muchas, muchas amigas con quien platico, ay se me olvidan los nombres, solo sé que tengo a Carol, Carol es una mi amiga con quien siempre estamos conversando, está también Aileen, también mucho gusto Aileen, gusto saludarle por este medio, ya en mi canal, también está en, hoy por Dios, tengo varias con quien he tenido el gusto de, de, si, tengo mi amiga de Hermosillo Blanca, de Hermosillo Sonora, mucho gusto Blanquita, hoy tuvimos el gusto de conversar un momento, yo, pues ella próximamente me va a visitar, desde Hermosillo, para mí es un honor va a recibirla acá a mi humilde hogar, pues será bienvenida cuando, cuando desee venir, dice que vendrá en abril, ojalá y venga el 13 de abril, para su cumpleaños, para mi cumpleaños, quince, 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 no, son quince, quince años, ya corte, bueno, continuamos, Pueden ver, ya tenemos acá la manía, la pepita y el ajonjolí todo doradito. Acá está todo y huele rico, esto huele bien rico. Oigan, ya hace bullita de dorada. Ahí está, hace una bullita de que ya está doradito. La pepita, la manía y el arroz. Ajá, ahora tengo, perdón, el ajonjolí. Ahora tengo acá el arroz. Ya estoy dorando el arroz, le voy a colocar un poco de canela. La canela también va a ir doradita entre el arroz. Ya pueden ver, vamos a colocarle un poquito. Y esto suelta un aroma bien delicioso. Este, este fresquito con hielo es riquísimo. Ajá. Pero siempre tiene que ir el arroz doradito. Ajá. Para que salga más delicioso. Se puede, algunos lo hacen con el arroz solo lavadito y seco. También sale muy rico, pero le sale más delicioso si usted le coloca el arroz dorado. Doradito, no quemado, doradito. Acá lo vamos a agregar en otro sartén cuando ya tengamos esto doradito. También esa hace que... Allá está Betty lista corriendo, traéndome trascos, a ver en dónde va. Aquí vamos a sacarritos para... ¿A cuál se le echa pepita de morro? Ah, también hay esto, pero yo no sé preparar. Es otro, es otro tipo de horchata. Ajá, pero también sabe muy delicioso. Sí, es bien rico. Ajá, yo solamente lo sé preparar al estilo que lo hacemos aquí en Guatemala. Tenemos que ponerlo... ¿Cómo suelta de rico el aroma, verdad? El aroma es delicioso. Deliciosa porque es la canela con el arroz lo que se está dorando. Si ustedes supieran que esto va a quedar... ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Bueno, Betty va a aprender muchas cositas acá conmigo. Ya he aprendido. Ya he aprendido, ha comido cositas que ella tenía ganas de comer. Me he dado la grande. Me supieron que... De estar comiendo a veras. Ajá. Entonces, vamos a dejar a que nos dore bien doradito eso. Y luego ya les mostramos cómo vamos a sacar el dorado que tiene que llevar. Así es. Bueno, amigas y amigos, ya tenemos listo el arrocito. ¡Ay, qué aroma, verdad! A ver, delicioso el aroma. Eso es agradable. Ajá, ya lo tengo acá ya listo. Ahora vamos a colocarle todas las semillitas. Ajá, ya las semillas bien doraditas. Como hace un ruidito bien... Sí, porque ya está doradito. Algunos que están así como quemaditos. Acá hay otro. Estos negritos se le pueden ir quitando porque amarga. Solo vamos a dejarlo que está bien doradito. Mira esto. ¡Ay, qué rico está! Y ahora lo vamos a seguir mezclando. ¡Uper delicioso! ¡Ah, sí! Podemos enseñar acá cómo nos queda ya mezcladito. ¿Puedes ponerme otro poquito, Betis, todo el resto? Esto lo vamos mezclando todo. No puedo enseñar mucho a que me... Estoy de puntitas. Es que son muy altas. ¡Ay, sí! Y no puedo. Acá está ya. Como pueden ver, esta es la horchata que yo preparo acá en el jabalí. Es mi horchata chapina. Es mi horchata. Yo como quisiera darle a probar a todos para que sientan esta delicia de horchata, pero a mí se me hace imposible. Ahí está. Vamos a agregar lo último. Bueno, ya está. Ahí está. No vamos a dejar nadita, nadita ya. Ahí está. Ya eso se guarda para mañana, ¿ah? Sí, eso lo vamos a dejar enfriar para que esté frijito y mañana... Que está caliente. Ahorita está calientito todo porque acabo de terminar de dorar. Mañana ya voy a molerlo. Les voy a enseñar en otro video cómo lo llevo a moler. Para que se den cuenta cómo sale ya molidito, el colorcito y todo. El aroma, ¿no? Porque no lo pueden sentir. Solo lo imaginen. Sí, eso lo voy a imaginar. Bueno, acá está todo. Ya tenemos listo todo para la horchata. Miren esa. Ahí pueden ver. Ajá. Ahí está. Ahí está. Revolto todo. Bueno, amigos y amigas, fue un gusto enseñarles cómo preparar la horchata de arroz. Gracias por... Yo sé que todos van a ver mis videos. Les agradezco mucho por seguirme. Igualmente por seguir a Katy. Les agradecemos mucho. Son un amor de persona a ustedes. Hay muy bonitos comentarios. Nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Y el que comenta mal por ahí, pues también le agradecemos de todo corazón. Pues al menos ven nuestros videos. Y gracias a Dios por ustedes. Que les dé salud. Que les dé amor para las demás personas. Y un abrazo a todos allá en sus hogares. Que el Señor me los bendiga. Y a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, amigos.